Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del curso de Biología para Estudiantes del Colegio Andino. Agradeciendo a Dios por mantenernos sanos, por permitirnos estar en contacto a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, ahora sí apagamos nuestras cámaras para poder iniciar y no tengamos problema de repente con el internet. Buenos días, Miss. Muy buenos días. Propósito de la sesión. El día de hoy, jóvenes, el propósito de nuestra sesión es que al término, ustedes van a estar en la capacidad de conocer y comprender las técnicas que ha utilizado el hombre para poder domesticar a los animales. ¿Qué técnicas ha utilizado? Y también conocer qué animales han sido domesticados. ¿Correcto? Y vamos entonces, para poder lograr este propósito, vamos a estar atentos a la sesión. Muy bien. Técnicas, tecnología de animales. Tema 21. Me dice, la domesticación es el proceso por el cual la población de una determinada especie natural o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertas características morfológicas, fisiológicas o de comportamiento, los cuales son heredables y, además, son el resultado de una interacción prolongada de una selección artificial por parte del ser humano. Su finalidad es obtener determinados beneficios de dichas modificaciones. Entonces, en este tema vamos a hablar, vamos a conocer las técnicas que ha estado utilizando el ser humano para poder domesticar animales y plantas para beneficios, tanto de los mismos animales también como para el hombre. ¿Correcto? Muy bien. Animales nativos del Perú. Estamos hablando desde las sesiones anteriores, jóvenes, que tenemos la suerte de ser peruanos, de vivir en este lugar tan rico, con una inmensa variedad en biodiversidad, ya sea en animales, ya sea en plantas. ¿Correcto? Hasta en minería. El Perú es muy rico. Encontramos cantidad de oro y plata, lamentablemente, que han sido saqueados y llevados a otros países. Pero hablando de nuestra biodiversidad en pauna, tenemos una gran cantidad de animales nativos. animales que en otros países no hay, aunque ya se lo están llevando y ¿cómo sabemos el animal se puede adaptar? ¿Qué animalitos son nativos del Perú? El cuy, la llama, la vicuña, la alpaca, el cóndor, entre otros. El cóndor. Otro animalitos nativos, animalitos que debemos cuidarlos, animalitos que debemos protegerlos, ¿ya? Y que estos animales han sido, algunos de ellos, domesticados, que ahora viven en compañía del ser humano. Muy bien. Vamos a hablar de los animalitos de la sierra. ¿Ustedes conocen la sierra? ¿Han viajado a la sierra? ¿Alguna parte de la sierra? A Huancayo, a La Orolla, a Carguamayo. Sí, yo a Huancayo. Sí, yo a Huancayo. ¿Cierto? Yo a Huancayo y a Huaraz. Muy bien. Yo a Huaraz, mis. Es bonito conocer otro lugar, ¿no? Diferente a la zona donde estamos viviendo. Y uno de esos lugares, ustedes pueden haber dado cuenta. Por ejemplo, en Lima, está haciendo calor, pero allá en la sierra hace un poco más de frío. Llueve. Pero también a veces tiene un sol tan calientito y tan brillante que es diferente. Esa variedad de climas hace que nuestro Perú sea rico en variedad de animales, en variedad de plantas. Y uno de los animalitos que viven en la sierra, están adaptados a ese clima, es la vicuña, que es muy cotizado por su piel. La vicuña es el camélido más pequeño. El adulto llega a medir apenas un metro de estatura y pesa de 35 a 40 kilogramos. Habita en los Andes a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Ya ve, donde hace frío, donde llueve, donde no hay mucha, de repente, población. La fibra textil de la vicuña es considerada la mejor fibra animal. Imagínate, el pelo, la lanita de la vicuña es la lana más cotizada. Como dice acá, la fibra textil de la vicuña es considerada la mejor fibra animal. Debido a esto, es muy cotizada y está en peligro de extinción. Miren, lamentablemente, el dar a conocer y exportar al extranjero productos textiles hechos de lana de vicuña, ha hecho que todos traten de cotizar, traten de explotar más esa lana y han puesto en peligro de extinción a la vicuña. Esta vicuña es un animalito oriundo, típico de Perú. Y hay que cuidarlo porque está en peligro de extinción. Entonces, tenemos a la vicuña, que es un animal que es pequeño, porque nosotros vamos a hablar de la vicuña, de la llama, de la alpaca y del guanaco. Y se parecen, pero ¿en qué se van a diferenciar? Cuando ustedes vean, vayan de repente a un zoológico y vean a un animalito, no van a decir la llama. ¿En qué se diferencia? La vicuña de la llama. Me dice que la vicuña es pequeña, no es muy grande. El adulto llega a medir máximo un metro, o sea, es pequeñito. ¿Ya? En cambio la llama va a ser más alta. Entonces, este es el primer animalito nativo del Perú. Nativo, oriundo, 100% peruano. Acá está, ¿ve? La llama. ¿Qué diferencia hay entre la llama y la vicuña? La llama es el tamaño de mayor tamaño, o sea, es más grande. Mide 180 metros de altura y pesa hasta 140 kilogramos. Es una especie domesticada que se utiliza como animal de carga y vive en rebaños formados por algunas hembras y un macho dominante. La gestación dura cerca de 348 días y las crías permanecen hasta que cumplan un año en el rebaño. Entonces, miren, la llama también es un animalito que le cotizan por la lana. No es tan fina como el de la vicuña, pero también es una lana muy cotizada. ¿Ya? ¿En qué se diferencia? Que la llama es más grande, mide 1 metro 80, pesa 140 kilogramos. Y las personas lo han domesticado. Y lo utilizan como animales de carga. ¿Ya? Son animales de carga. Muy bien. Otro animalito oriundo del Perú, que ustedes lo deben haber conocido o lo conocen. Y de repente en casita tenemos uno de ellos. Son animales domesticados. No viven de manera silvestre, viven en las casas. Es el cuy. Es un roedor originario de nuestros Andes, reconocido por el alto valor nutricional de su carne. Es una fuente excelente de proteínas y posee poca grasa. Su estiércol se aprovecha como abono orgánico. En otros países se les cría con fines de experimentación y de investigación y como mascota. El cuy. ¿Conocen ustedes el cuy? ¿Han comido cuy? Sí, 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 sí. El cuy es uno de los animalitos que tiene un alto poder nutricional. Si una persona ha sido operada, si una persona está delicada, si una persona se está recuperando de repente del COVID, tiene que alimentarse del cuy. Tiene que tomar el caldito del cuy y la carnecita del cuy. Porque tiene una gran cantidad de proteínas. Y es un animalito que no tiene grasa. Me hice una pregunta. Y el estiércol. Me hice una pregunta. A ver, te escucho. ¿Por qué cuando estamos mal nos pasan con cuy todo el cuerpo? Ah, ya. Eso es una, unas técnicas que utilizan ciertas personas, ¿no? La creencia de que el cuy es un animalito especial, pues. No es un animalito muy especial. Se cree que cuando pasan por el cuerpo, absorbe todos los males que tiene la persona. Es como una radiografía, ¿no? Esos son los conocimientos espíricos de ciertas personas que de cierta manera a veces tienen la razón, ¿no? Conocen la sabiduría de la naturaleza. Entonces, ellos utilizan a veces al cuy para hacer esos trabajos. ¿No? Pero eso es algo que no está. Claro que lo tienen que matar porque al abrir pueden encontrar lo que la persona tiene. Pues, ¿no? Ahí pueden notar lo que la persona tiene. Esas son unas técnicas que utilizan ciertas personas que manejan el conocimiento empírico. O sea, conocimiento empírico. Pero hablando desde la parte nutricional, el cuy es sumamente nutritivo. Es un roedor que tenemos que cuidarlo. Pero es muy nervioso. Cuando están en los corralitos y si ven a alguien, se esconden. Y se asustan. Y se pisan. Y se maltratan. Entonces, hay que respetarlos. Hay que saber que son animales nerviosos. Entonces, hay que cuidarlos. En algunos países lo utilizan como experimento. ¿Ustedes han escuchado hablar del conejillo de indias? Ah, sí. Lo llaman el conejero. Y al cuy lo utilizan como experimento. O sea, a él le aplican algunas técnicas de creación que están haciendo. Y algunos también lo utilizan como mascota. Pero en el extranjero. Otro animal que es oriundo del Perú, el coto randino. Habita en las cordilleras de los Andes. Su peso es de 13 kilos y medio aproximadamente. No es muy pesado. Se alimenta especialmente de animales muertos. Aunque también caza. Nuestro compromiso es recuperar esta especie en peligro de extinción. Y protegerlo. Pero, mire, siendo un ave grande, el ave más majestuoso del Perú, lo estamos poniendo a peligro de extinción. O sea, lo estamos tratando de desaparecer. Porque los están cazando. Entonces, hay que cuidarlos. ¿Ya? Son animalitos oriundos del Perú. Estos son animales silvestres. No son animales domésticos. Por lo tanto, hay que protegerlos. Luego tenemos animales de la selva. ¿Conocen la selva ustedes? Yo sí. Muy bien. Yo también, Miss. Y en la selva hay un pez. Que es de los ríos. Es un pez que se llama paiche. Es un animal que crece en las profundidades del río Amazonas. Su consumo es generalizado por los habitantes de la región. Pero, lo cazan. Así como las truchas, en la sierra, en la selva, hay un pez que es el paiche. Y es un pez inmenso. Miren, ve. Cuando lo cazan, mira cuántas personas tienen que cargarlo. Es grande. Sus escamas también son grandes. Entonces, hay que cuidarlos. Me hizo un micrófono. Entonces, este paiche, ustedes van a ver que hasta sus escamas lo utilizan. Cuando hacen unos aretes, hacen collares en la selva, lo utilizan la escama del paiche. ¿Ya? Es un animal que crece en las profundidades de los ríos. Pero también ya se está poniendo en peligro de extinción. Hay que cuidarlo. Porque muchas personas lo están cazando. Y, como es un animal grande, ya se está a punto de desaparecer. Hay que cuidarlos. El paiche. En la selva, cuando uno va, los platos típicos, chicharrón de paiche, sudado de paiche. O sea, es una carne que se consume bastante en esos lugares. Los habitantes de la región lo consumen bastante. ¿Son peligrosos? No, no son peligrosos. Son peces igual que los demás. No son peligrosos. El sajino es otro animalito, ¿no? De la selva. El sajino es un animal conocido también como el chancho de la selva. Pero de manera, crecen también de manera silvestre en algunos casos. Su carne es muy especial por su alto contenido en proteínas. Se parece al cuy, ¿no? En cuanto al contenido de proteínas de la carne. Ya. El sajino se parece al chanchito. Miren su naricita. Se parece al cerdo, ¿no? Es por eso que le llaman el chancho de la selva. Es otro animalito de la selva orión del Perú que ya las personas lo han domesticado en cierta manera y lo pueden criar en casa. Ya, y para poder consumir sus, su carne. Entonces, estamos conociendo a los animales que han sido domesticados. Animales que fueron silvestres y que utilizando ciertas técnicas, el hombre ha domesticado a estos animales. Vamos a leer ahora. Dice, la domesticación del guanaco. ¿Ustedes saben quién es el guanaco? El guanaco. No. ¿Ya? Dice, la domesticación del guanaco que dio origen a la llama y a la vicuña, que dio origen a la alpaca, permitió el desarrollo de una intensa ganadería andina, base para la producción de carne, cueros, pieles y fibra. El centro de la ganadería andina fue la meseta del collao o antiplano del sur del Perú, Bolivia y parte de Chile y Argentina. La llama fue un importante animal de carga durante la época prehispánica. Y se usa hasta hoy en algunas zonas para tal fin. La ganadería andina de camélidos era una actividad muy intensa y muy bien organizada, con sistemas y prácticas originales. La nomenclatura quechua y ayuda de nombres para razas, colores y otros aspectos es muy rica en detalles. Se desarrollaron tecnologías propias de mejora de los pastos y los boferales o zonas irrigadas para aumentar la producción de forrajes. Entonces, el guanaco es estos animalitos, que se parecen a la llama, se parecen a la vicuña, se parecen a la alpaca, pero estos animales son animales silvestres. Son animales silvestres, que generalmente se caracterizan por el color rojizo de su piel y el pecho blanco y las patas blancas. Generalmente el guanaco era el tronco originario, digamos, de la llama, de la alpaca, pero ellos crecían o están de manera silvestre, no son domesticados. Si lo domestican, ya van a hallar el cruce y la llama y la vicuña y la alpaca van a originarse del cruce de la alpaca. Ahora, cuidados y técnicas para la crianza de animales domésticas. Nosotros tenemos animales en casa. Nosotros tenemos gatitos, tenemos perritos, tenemos nuestro cuy, nuestras gallinas, nuestros patitos, etc. Entonces, si tenemos animales en casa, tenemos que utilizar ciertas técnicas de crianza. Uno, la alimentación y provisión de agua. ¿Ustedes tienen animales en casa? Sí, sí. Sí, todos tenemos animales en casa. Como mascotitas. Yo tengo pollo. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos que utilizarlo. Si nosotros aceptamos y tenemos a un animal en casa, tengamos en cuenta, niños, de que ese animalito es un ser vivo. Es un ser que siente, al igual que tú, al igual que yo, sentimos hambre, sentimos frío, queremos el cariño de alguien y tú, es ese animalito. Y si tú has aceptado en tu casa un animal, es para que te comprometas con ellos para poder cuidarlos. Por lo tanto, debemos tener ciertas técnicas. Uno, la alimentación y provisión de agua. La alimentación debe ser la adecuada para la especie y su edad. Suficiente para su estado productivo y sanitario. Respecto a la provisión de agua, deberán tomar los recaudos para evitar que los animales criados a campo deben desplazar grandes distancias para llegar al bebedero. Evitar el humedecimiento excesivo de las cercanías del mismo y asegurar el volumen de agua potable, tanto en las condiciones normales como en situaciones de emergencia. Si tenemos animales, por ejemplo, en este caso nos está hablando de las personas que, por ejemplo, tienen sus llamitas, tienen sus animales de carga. Utilizan al animal de carga y se lo llevan a lugares lejanos. Entonces, si el animal ha caminado haciendo un esfuerzo, ¿se ha deshidratado? Claro que sí. Entonces, la persona que tiene sus animales de carga debe prever que sus animalitos, al lugar donde lleguen, deben beber agua, tomar el agua. Y si el animal está en casa, debemos prever que deben tener un tachito con agua. Yo les pregunto a ustedes, su perrito que tienen en su casa, ¿tiene su platito donde le ponen el agua? Sí. ¿Tiene su plato donde le ponen la comida? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Están cuidando también la salud de sus animalitos, porque ellos necesitan tanto la alimentación como el agua. La comida debe ser adecuada. No vayase que, porque es perrito, le voy a dar los huesos que ya, ¿quién come hueso? El hueso no es para comer. Y así que a veces al perrito le dan los huesos. Y el hueso, ¿qué va a comer el pobre animal? Tenemos que darle comida. ¿Correcto? Muy bien. Dos. Mamá dice que eso le hace mal. Claro, porque el pobre animal con el hambre puede pasar el hueso astillado y en el intestino se puede prender. Y después el animalito está enfermo. Como no se queja, el animal no se queja, no sabemos qué es lo que tiene, entonces hasta se puede morir. El hueso es peligroso para los animales. Dos. Los comederos y bebederos abre baderos. Deberán estar diseñados de acuerdo con las características de cada especie, así como mantenerse limpios. Y en caso de tratarse de más de un animal, estar disponibles para todos los individuos del grupo. Si una persona tiene su grupo de, por ejemplo, sus conejitos en casa, o tiene sus gallinas en casa, o tenemos alguna granja, entonces los comederos y los bebederos deben ser adecuados. Debe estar adecuados. Debe estar adecuado a la estructura del cuerpo del animalito. Si yo tengo mi gallina y le voy a dar agua en un balde grande, el pobre animal podrá tomarlo porque su cuellito no puede estirar. Entonces, los comederos, los bebederos deben estar adecuados al animal. A mi perrito, si es pequeñito y le voy a dar el agua en una tazona grande, no lo va a poder tomar. Porque no va a alcanzar. Entonces, tenemos que adecuar los implementos para los animales de acuerdo a sus características, de acuerdo a su tamaño. ¿Ya? Muy bien. Medio ambiente. Los lugares e instalaciones en donde se encuentran los animales alojados deberán garantizar la protección contra la radiación solar. El diseño y la construcción de los lugares de cuidado y mantenimiento temporal de animales deberán permitir el examen veterinario y contención de los animales, incluyendo la separación de algunos individuos del grupo. Asimismo, los animales deberán estar separados dependiendo de su sexo, edad y condición. Y nunca en condiciones de hacinamiento que propicien peleas. Las hembras en avanzado estado de gravedad o en periodo de lactancia deberán mantenerse en instalaciones individuales acompañadas de sus críos. Entonces, esto nos habla en cuanto al ambiente donde deben criarse los animales. Por ejemplo, en la sierra, las personas tienen sus carneritos, tienen sus vacas, tienen sus chanchitos, porque el ambiente es muy grande y lo pueden criar. Pero a veces, cuando hemos visitado algunos lugares, los carneros llegan, los traen del lugar donde han ido a pastorear y los meten a su corral, pero su corral no tiene techo. Entonces, cuando llueve, los pobres animales se mojan. No tienen dónde protegerse. O de repente los ponen en el corral y los pobres animales no tienen techo y está el sol muy radiante, muy fuerte. Entonces, ¿cómo se protegen los animales? Por eso dice que el ambiente donde vamos a criar a nuestros animalitos deben tener todas las condiciones para que los puedan proteger. Nosotros tenemos nuestros perritos, nuestros gatitos. Les pregunto, ¿ya su casa, tiene su casita el perro? ¿Le han hecho la casita para el gato? O algunos tienen el perro y lo botan a la calle, ¿no? Le ponen su plato en la puerta de la calle y ya andate a la calle. El pobre animal no sabe dónde va a dormir. ¿Para eso estamos aceptando un animalito en casa? Si nosotros aceptamos un animalito es porque nos estamos comprometiendo a querer a ese ser vivo. Es un ser vivo. A veces nos da pena como un niñito está llorando porque su mamá se fue. Pero no te da pena ver a un ser vivo que es tu gatito, tu perrito que está llorando de hambre, que lo estás botando a la calle. El animal no sabe del peligro. Si lo sacamos a la calle lo puede atropellar un carro. Y así que hay que tener el compromiso. Si yo he tenido, si acepté a un perrito en mi casa, tengo que haberlo aceptado con todo el compromiso y la responsabilidad de que lo voy a cuidar. Si no, ya no debemos aceptar perros. No debemos tener animales en casa. Si no, vamos a dar el cariñito que ellos también están buscando. Entonces, el ambiente donde vamos a criar a nuestros animales tiene que estar adecuado. Debe estar protegida contra el frío, protegida contra la radiación solar, porque a ellos también les hace daño como a nosotros. En cuanto al manejo, los encargados del manejo deberán acreditar conocimientos y comprensión de las normas del bienestar animal. Respetar instrucciones de registro y demostrar capacidades y habilidades para manejar a los animales de manera firme y humanitaria. Claro que sí. Si uno se compromete a criar animales, por ejemplo, los granjeros, las personas que crían las granjas de pollos, las personas que crían las vacas, las personas que se han dedicado a la crianza de animales, de hecho que ellos tienen que conocer la anatomía, las características que puede manifestar el animal cuando está en buena salud y cuando está enfermo. Entonces, si ellos no conocen, tienen que ir y contratar a los servicios de las personas especializadas como son los veterinarios. Porque así como nosotros nos enfermamos, el animalito también se enferma. Entonces, uno tiene que también ver esa posibilidad de cuidarlos, de ver, de velar que se encuentren bien. Pregunto, ¿ustedes están llevando a sus perritos a las vacunas? ¿Estamos llevando a nuestros gatitos para que los vacunen? Sí. Para que los desvanezcan. Sí, mis. Muy bien. Porque así, mira, así como el virus ahora está atacando a los humanos, hay virus que atacan a los animales. Uno de ellos es la rabia, otro es el parduvirus, otro es el distemper, que los animalitos se pueden contagiar. Así como ahora nosotros debemos de estar encerrados en nuestras casas hasta que llegue la vacuna, de lo contrario, si salgo afuera, me contagio y puedo morir. Igual son los animales. En la calle pueden encontrar los virus, y si ellos no están protegidos, se contagian y mueren. Entonces, si tenemos un gato, si tenemos un perro, tenemos que vacunarlos. Porque ellos también tienen que protegerse contra los virus y las enfermedades que hay fuera. No por el hecho que es un animalito, no se contagia de nada. Dime, hijita, te escucho. ¿Cómo es la rabia en los perros? La rabia también es un virus que ingresa al cuerpo del perro y le produce una reacción de ira, de violencia, y muerde. Puede agredir, puede morder hasta su mismo dueño. Y eso le provoca porque no han sido vacunados contra la rabia. Y miren, si esa rabia, el perro te muerde, esa rabia te puede pasar, te puede contagiar. Es por eso que cuando... O sea, si un perro con rabia te muerde, te vuelve muy agresivo. No, si te muerde un perro, si te muerde a ti un perro, tú tienes, y te ha hecho herida, o sea, los dientes te ha hecho herida, se ha puesto en contacto con la sangre de tu cuerpo, tú inmediatamente tienes que ir al doctor, a la posta. Y en la posta van a tener que aplicarte vacunas. A ti contra la rabia. Y tienen que hacerle los exámenes al perro, si tiene rabia o no. Es por eso que el perro no puede estar expuesto demasiado al ambiente. Tiene que siempre vacunarse. Por más bonito perrito que tengamos, y muy dócil, pero si se contagia con la rabia, ese perro se puede enfermar. Y así que, por eso hay campañas. A veces salen las personas y dicen, vacuna contra la rabia. Lleven a su perro a vacunar contra la rabia. Tenemos que llevarlo a vacunar. Porque lo contrario, si no lo vacunamos, se pueden contagiar. Y va a ser un daño para ellos y también para nosotros. ¿Ya? Sanidad. Los productores deberán contar con un plan sanitario que se ajuste a las buenas prácticas veterinarias, productivas y reproductivas. El establecimiento debe contar con corrales de aislamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros gatitos, a nuestros perritos. A veces decimos, no, yo quiero perro macho. Yo no quiero perro hembra. Pero si yo tengo al perrito que es hembra y sé que ese animalito va a llegar a la etapa de reproducción, esa perrita le pueden poner las vacunas. A esa perrita le pueden operar para que no pueda tener más crías. Porque ahora sabemos de que muchas personas ya no quieren animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las crías del perrito? ¿Qué vamos a hacer con las crías del gatito? Y el gato y el perro, como es animal, cuando le llega a la etapa de reproducción, esa perrita se va a escapar. Va a ir a buscar al macho. La gata, cuando le ponen celos, esa gata se va a escapar. Entonces, antes de que le llegue eso, hay que ir al veterinario. Y el veterinario le pone una inyección. Y a la gatita ya no se va a poner lunada o para poder procrearse. Entonces, hay que cuidar. ¿Esterilizar? Algunos lo pueden esterilizar. Y hay campañas. Hay campañas de esterilización o hay campañas para ponerle solamente las vacunas que le dura seis meses a la gata. Por ejemplo, aquí en el colegio, ¿cuántos gatitos? Ustedes que han venido, a veces han visto, tenemos cinco gatitos. Y esos gatitos, ninguno es de nosotros. Son gatitos que se han entrado de la calle. Pero nos da pena. Entonces, los hemos adoptado. Y de los cinco, cuatro son hembras. Y a las cuatro gatitas les hemos puesto sus vacunitas. Al macho también le ponemos su vacuna porque el macho cuando siente a una hembra se sale y se escapa. Entonces, también le han puesto su vacuna. Y están tranquilos los gatos. En el otro local tenemos cinco perritos. Esos perritos también son perros adoptados. Perrito que lo hemos encontrado en la calle. Y tenemos ahí. A las hembras se les ha puesto sus vacunas. Y el macho también. Y están viviendo tranquilos. Entonces, si uno acepta un animal, es para poder cuidarlos. Es para poder comprometernos en que los vamos a cuidar. Si no, mejor no lo acepto. De repente va a encontrar otro dueño que los va a querer. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar porque si no el tiempo se nos va a acabar. Entonces, niños, si ustedes tienen sus perritos, sus gatitos, también estamos en este rubro de animales domesticados. Y si yo tengo animales domesticados, ¿qué quiere decir domesticado? Que está viviendo en mi casa. Está viviendo en mi compañía. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad de cuidarlos. No haya ser que vayamos por ahí y encontremos ese perrito que está ahí. ¿De quién es? Es de tal niño. Ustedes ya no pueden tener a los perros y a los gatos en la calle. Ya hay que cuidarnos. Hay que comprometernos. Hay que quererlos porque son seres vivos que también sienten, que también te quieren. Que él, tú le tiras una patada al perro, el perrito le duele, pero al poco rato viene y te empieza a cariñar. En el perro no vas a encontrar el rencor. En el perrito no vas a encontrar de repente el mal recuerdo que tú le castigaste. Y así que esos animalitos son animalitos inocentes que han venido a tu casita porque han querido buscar y te han escogido a ti para que tú los puedas tener y cuidar y querer así como ellos te quieren a ti. ¿Ya? Entonces, compromiso. Hay que hacerles una buena camita, darles su comida adecuadamente, darles el cuidado. Si es necesario, llévalos a vacunar. Que las vacunas no están muchos. Cuando en la posta hay campañas, las campañas son gratuitas. Hay que llevarlos a vacunar. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la retroalimentación. Son animales nativos. A ver, ¿cuáles son? El llama y el paca. El paca, el cóndor, el paca, el paca, el paca, el paca, el paca, el paca, el paca y el paca. Muy bien. Vamos a completar entonces. No, la llama y el paca. Vamos a poner. La llama, la paca y el paca. El paca, el paca y el paca. Completen ustedes a ver. La llama, la vicuña, el cóndor, el cuy, ¿qué más? El paiche, el papagayo. Ya, ustedes también, complétenlo por favor. La alpaca. La alpaca. Muchos animales, ¿ya ven? Somos ricos en eso. Él produce estiércol para que se emplee como abono orgánico, abono natural. El cuy. El cuy. Muy bien. El cuy es ese animal que se utiliza su estiércol como abono. Muy bien. Muy bien. El otro. El conocido como chancho de la selva. El chancho de la selva. El camélido de mayor tamaño. Hemos hablado de tres camélidos. O cuatro. La llama. La llama. La llama. La llama. Entonces, cuando vayan a un zoológico, ya no me digan, esta es llama, esta es vicuña, esta es alpaca. No, ya conocen. Entre la vicuña y la alpaca, la vicuña y la llama, ¿quién es más alta? ¿A mí es grande? La llama. ¿No es cierto? La llama es la especie más grande. Muy bien. Ya. Nos conectamos ahorita. Voy a mandar un link para desarrollar esta parte. Dos minutos, mis llames.